El nuevo descubrimiento en Egipto, que asusta a los científicos. Hola y bienvenidos a Misterios y Tops. Egipto es famoso en todo el mundo por sus misterios y su antiguo pasado. No hay nada más fascinante que la historia de la era de los faraones y el surgimiento del gran imperio que construyeron. Aquí están los 10 hallazgos recientes más extraños de Egipto. Número 1. La tumba perdida de Cleopatra. Un equipo de arqueólogos descubrió un amplio túnel subterráneo cerca de la ciudad de Alejandría, en Egipto, que posiblemente conduzca hasta la tumba perdida de la reina Cleopatra VII. La excavación reveló un gran centro religioso con tres santuarios y un lago sagrado. Los arqueólogos llamaron al descubrimiento un milagro geométrico y de la ingeniería. Número 2. Tumba KV-5. KV-5 es la denominación moderna de la tumba de los hijos de Ramsés II, situada en el este del Valle de los Reyes. Su enorme tamaño hace de ella uno de los descubrimientos más asombrosos en el Valle de los Reyes desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Fue descubierta y examinada por James Burton en 1825 y por Howard Carter en 1902. Número 3. Templo de Buto. Una misión arqueológica egipcia trabaja en un yacimiento hoy conocido como la Colina de los Faraones, situada en el Delta del Nilo, a unos 95 kilómetros al este de Alejandría, y logró descubrir los restos de una sala con columnas que pertenece al antiguo Templo de Buto. La importancia de este descubrimiento corresponde a la adición científica y arqueológica para comprender la planificación arquitectónica de la zona de templos en la ciudad de Buto, rodeada por un enorme muro de adobe que se estableció en la era del Imperio Nuevo. Número 4. Tumba de un orfebre. Un equipo de arqueólogos en Egipto descubrió la tumba de un orfebre real, en la necrópolis de Draavulnaga, cerca del famoso Valle de los Reyes, 700 kilómetros al sur de la capital, El Cairo. La tumba que data de entre el siglo XVI y XI a.C. consiste en una pequeña habitación a nivel del suelo y una cámara mortuoria, a 8 metros de profundidad. Dentro de ellas encontraron las momias de una mujer y sus dos hijos. Número 5. Cientos de momias y pirámide de una reina desconocida, desenterrada en Saqqara. Arqueólogos encontraron y desenterraron la pirámide de una reina egipcia desconocida en Saqqara. Hasta ahora, los arqueólogos saben que el nombre de la reina era Neith. Los investigadores también hallaron una pirámide cercana que era de Teti, el primer rey de la sexta dinastía de Egipto, con cientos de momias, ataúdes y otros artefactos. Número 6. El templo de Zeus. Arqueólogos egipcios desenterraron las ruinas de un templo del antiguo dios griego Zeus en la península del Sinaí. Según informaron en 2022, las autoridades en Egipto. Las ruinas del templo fueron encontradas en el sitio arqueológico de Tel el Farma, en el noroeste del Sinaí. Tel el Farma, también conocido por su antiguo nombre de Pelusio, se remonta al periodo faraónico tardío, y también fue utilizado durante la época greco-romana y bizantina. También hay restos que datan del periodo cristiano y de los primeros tiempos del Islam. Número 7. Barco de Keops Arqueólogos egipcios y japoneses ratificaron el hallazgo y completaron la excavación del barco perdido del faraón Keops. Se trata de la segunda embarcación de Keops que estaba sepultada, hace unos 4.600 años, en un pozo, junto a la gran pirámide homónima en la explanada de Giza. Esta barca es una de las cinco que fueron enterradas junto a la famosa tumba de Keops, de las que una ha sido rescatada y restaurada, mientras que los restos de otras dos fueron saqueados. Número 8. Egipto descubre antiguas ruinas cristianas. Un grupo de arqueólogos de Noruega y Francia llevó a cabo un hallazgo monumental en el desierto occidental de Egipto. Se trata de restos de edificaciones cristianas que datan de los siglos IV y VI después de Cristo. Aparecieron 19 habitaciones y una iglesia con paredes adornadas con inscripciones religiosas y bíblicas en griego. Número 9. Antigua cervecería. Una misión arqueológica ha descubierto en el centro de Egipto los restos de la que se cree que puede ser la fábrica de producción de cerveza, más antigua de la que se tiene conocimiento. Pues se estima que data de hace 5.100 años. El hallazgo tuvo lugar en el norte de Abidos, en la provincia de Suhach, por una misión arqueológica conjunta egipcio-estadounidense. La fábrica probablemente se remonta a la etapa del rey Narmear. Número 10. Estatua faraónica gigante. Arqueólogos egipcios y alemanes han descubierto los restos de una antigua y colosal estatua egipcia, que podría representar a Ransé II. El hallazgo tuvo lugar en un barrio periférico de El Cairo, sumergido en aguas subterráneas. La efigie, con unos 8 metros de altura, está hecha de cuarcita, y su antigüedad rondaría los 3.000 años. Nos vemos en otros videos de Misterios y Tops.